Deja que Él te enseñe 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 Porque Él me enseñó a mí Hoy la salvación ha llegado a mi vida Deja las que Él te enseñe Las enseñanzas de Jesús Queridos hermanos, yo sé que están congregados en este momento en nuestra fiesta espiritual Tú sabes que el sábado es un día especial Pero en este momento necesitamos pasar a la segunda fase de nuestro proyecto Enseñanzas de Jesús para Familias de Esperanza En tu mano debió haber sido entregado un formulario como este ¿Por qué es importante este formulario Pastor Dinamarca? Porque a cada iglesia va a llegar el material Únicamente de aquellos que se inscriban A través de este formulario en nuestro proyecto Tenemos dos formas para adquirir el material de enseñanzas de Jesús La primera es el curso impreso como este que yo tengo aquí en mis manos Y la segunda es la versión digital Que tú puedes ver en tu celular, en tu tablet o en tu computadora Dependiendo qué método se te haga más fácil Tú vas a llenar los datos Ahora, vamos al formulario El formulario tiene básicamente tres preguntas esenciales En principio tenemos la consulta sobre tu nombre Vas a colocar ahí tu nombre completo Luego la iglesia en la cual participas Y abajito viene la primera pregunta importante ¿Deseas participar del proyecto? Recuerda que en algunas iglesias este proyecto va a ser realizado en el culto de oración Hay iglesias que no lo van a realizar en el culto de oración Pero van a abrir una clase bíblica los sábados de tarde Hay otras iglesias que lo van a realizar en sociedades jóvenes O a través de los grupos pequeños No importando el formato Lo importante es que tú digas si deseas participar o no Si vas a participar, entonces la siguiente pregunta es esencial Tú vas a marcar si deseas el material impreso o bien la versión digital Ahí hay características de cada uno de estos materiales Tú marcas la opción de tu preferencia Lo importante es que hoy este formulario debe quedar en manos del encargado de Ministerio Personal De tu iglesia Vamos a realizar el pedido Vamos a llegar al 25 de septiembre Que es la fecha de lanzamiento de este proyecto Y dependiendo el formato de tu congregación Juntos vamos a participar de Esperanza para nuestras familias ¿A través de qué? El curso de enseñanzas de Jesús Que Dios te bendiga Participa Llena el formulario Y sigamos en esta fiesta espiritual Que Dios te guarde Un abrazo cariñoso Te saludo el pastor Andrés Dinamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!